Héroe villano y tachancaso, lo mejor, lo peor y lo más chistoso de la jornada número 1 de México Challengers. El villano no puede ser otro que no sea la escuadra de Anahuací Sports. Nos vendieron humo, nos dijeron que tenía una victoria fácil en contra de Pixel en la jornada 1. Lo vino y lo dijo el cuervo cuando hicimos la tómbola. Y toma la papala que le recetó la escuadra de Pixel. Primera victoria, primera sorpresa en este torneo. Primero en el campeonato mexicano les tomó mucho tiempo poder conseguir esos primeros 3 puntos. Y ahora en la jornada número 1 apoyados por un principal Bope que con la Docaevi estuvo intratable, tuvo cloches, tuvo jugadas increíbles, cubría a sus compañeros, hacía de todo. Y si a eso le añades que tenía jugadores como Rabelion, como Racketer, como Easy Peasy, como Mireles, que estuvieron todos en punto, nos regalaron una de las mejores actuaciones que pudimos ver dentro de esta jornada 1 a pesar de todo el esfuerzo de la escuadra de Anahuací. El ninja, nada más y nada menos que Vector con sus habilidades de escapismo, de ocultismo y demás, les aplicó un gran flanqueo al equipo del infinito. Con un error garrafal al momento de tratar de dronear no les fue suficiente. Aprovechó esto el guarden del equipo de los leñadores y acabó con no 1, no 2, sino 3 de los actuales campeones del campeonato mexicano. Guarden y Vector haciendo lo propio. Los maestros, no puede ser otro, la Maisie J. Stratt por parte de la escuadra de Ateris. Roy se fue, pero le está dejando esto a los chicos de las serpientes que ven nada más. Lo que ven en internet, lo copian. Tratando de aprovechar todas las innovaciones que existen en la red, hacen la estrategia de apertura con Maverick e Ivana y logran generar mucha presión sobre los arqueros de Xenisports. La partida fue la que vivimos por parte de Xistence en contra de Athlon Gaming. Concierto de errores, concierto de aciertos, pero muchísimas emociones nos brindaron estos dos equipos cuando se enfrentaron en el mapa de Café Dostoyevsky. Los alienígenas se sobreponen a Athlon Gaming, ganándoles 7 por 4 en lo que parecía una de las partidas más cerradas de la primera jornada de Mexico Challengers. Estuvo buena la mochila por parte de Ars, pero también Ale del otro lado de la escuadra de los triángulos fue uno de los jugadores más destacados, no solo de su equipo, sino de toda la jornada. Habrá que ver cómo finalizan después en la siguiente ocasión, pero por lo pronto los aliens se llevaron los 3 puntos. Los héroes de esta jornada, nada más y nada menos que Sigmas y Pixi del equipo de Infinity Esports, los novatos que consiguen hacer la hazaña de levantar una ronda que parecía perdida sobre los leñadores. Tenían todo en contra, situación numérica desfavorable y literalmente como el ave Fénix terminaron resurgiendo dos excelentes disparos por parte de Sigmas y luego Pixi cuando se había quedado en una situación 2 contra 1 ya nada más tenía que plantar el Sedax, los leñadores, terminó por acostarse en el piso, tirar un headshot y recetar después al jugador que estaba plantando para asegurar la ronda para la escuadra del infinito. Y por último, no pueden faltar los tachancasos. América es el sitio más fácil de defender. Sin embargo, Athlon quiso jugar un poco con la selección de operadores de los enemigos. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios, Tavo! ¡Ay Dios, Tavo! ¡Que se muevas! Con su lanzador de plaga y poder robar los drones. Esto es muy importante porque mira esa información y adivina quién se la quita. Me voy a quedar estático, chico. No me hito. Escúchanos pasitos al canal. ¡Recetados! Una defensa implacable por parte de la escuadra del equipo de Terry Royce. Ay, perdón. Che, Royce que lo hizo bien. Sí, Royce lo hizo bastante bien. O sea, el plantado táctico estuvo bueno. ¡Ja, ja, ja!